Con el fin de evitar accidentes como lo ocurrido el día martes sobre la ruta mariscal Estigarribia, el MOPC tomó la determinación de retirar los tachones, de modo a que el carril que hubiese sido destinado al metrobús pueda ser utilizado por los automovilistas. La presencia de estos delimitadores confundía a los que transitaban por la zona, por lo que muchos no sabían si la mencionada vía podía ser utilizada. A raíz de esta duda ya se dieron varios accidentes en la zona. En realidad nunca tuvimos restricción para permitir el tránsito ahí, simplemente la gente no usaba porque era muy difícil y molestoso entrar al carril, porque justamente los tachones golpean mucho, entonces estábamos esperando a que se termine de cerrar el contrato para poder sacar, pero visto este accidente decidimos ya proceder a sacar estos tachones para agilizar el tránsito justamente y dar más seguridad, porque cualquier moto al pisar nomás estos tachones pueden desestabilizarse y es realmente un peligro para nosotros. Asimismo, Casati anunció que en los próximos meses se establecerá qué carril será utilizado por los vehículos nivianos, de manera que los ómnibus circulen ordenadamente por el lado derecho de la ruta. No obstante, los buses podrán transitar por ambas vías, hasta tanto se señalice mejor la zona. El funcionario aclaró que aquellos que se desplacen por el tramo habilitado ya no estarán sujetos a multas, pero sí a aquellos que estacionen en la zona.